Música Música ¡Gracias! 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 ¡Ay que rica! ¡Ay! ¡Gracias! 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 Bueno, venga, la siguiente. Vamos a darle un poquito más de chulo. Vamos a darle a nuestro vecino. Vamos a ver! Vamos a ver! Vamos a ver! Vamos a ver! Venga todo el mundo con los blancos arriba! Vamos! Vamos! Bueno! Vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Bueno, 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 vamos a ver si les vamos arriba Bueno, 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 vamos a ver si les vamos arriba Bueno, 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 vamos arriba Bueno, bueno, vamos arriba Bueno, bueno, vamos arriba Bueno, bueno, vamos arriba Bueno, bueno, vamos arriba